¡Uh! Hola a todos y bienvenidos a Speedroid En el video de hoy les traigo esta épica aplicación La cual me ha permitido descargar lo que viene siendo el wallpaper Que tengo ahí de fondo de pantalla Y también el gadget del reloj que está muy chulo No es una aplicación de paga Así que yo digo que te va a interesar bastante esta aplicación Y pues nada, si quieres saber todo acerca de esta épica aplicación Pues quédate conmigo y vamos con el video Vamos a saber todo acerca de esta maravillosa aplicación Que lleva por nombre Zedgy Tiene una grandiosa puntuación de 4.6 estrellas En la Google Play algo impresionante Para una aplicación de fondo de pantalla y otras cosillas más Y también cuenta con un peso de aproximadamente 30 megas Por lo cual hay que considerarlo antes de descargar Y obviamente va a ir aumentando el almacenaje Obviamente cuando vayas descargando cosas Que se almacenan ahí Pero bueno aquí vamos a tener una serie de categorías De las cuales vamos a poder indagar un tanto Y descubrir lo que nosotros queramos Por ejemplo tenemos fondos de pantalla Y vamos a tener aquí las categorías Que podemos ir buscando para encontrar nuestro fondo de pantalla adecuado Si no puedes ver aquí los destacados Que pues aquí fue de donde saqué mi fondo de pantalla Que es este Vamos a tener lo que viene siendo los recientes y los populares Estas categorías las vamos a encontrar en cualquier apartado Por ejemplo aquí en fondos de pantalla animados Los cuales pues vamos a tener que descargar aparte Por ejemplo aquí ya nos da el simbolito De que tenemos que ir a la Google Play y descargarlo Casi todos son gratis O sea son poquitos los que son de paga O sea un 10% de todos son de paga Pero obviamente hay muchos muy chulos Que son muy bueno que son gratis Vamos a tener ahí también los populares Los destacados Vamos a tener aquí los tonos de llamada Bueno por si te gusta eso de estar cambiando de tono de llamada Quieres tener el del iPhone 6 O sea vamos a tener aquí un buen de tonos de llamada Que vamos a poder pues ponérselos a nuestro smartphone cuando nos llamen Vamos a tener aquí también lo de las notificaciones Son igual sonidos que también vamos a poder personalizar un poco más nuestro Android Vamos a tener aquí los recientes, las categorías y todo eso Vamos a encontrar los juegos aquí Que la verdad pues no te recomiendo que te metas Porque pues son juegos que ya se encuentran en la Google Play Y para qué quieres pues encontrarlos aquí Se te va a mandar otra vez a la Google Play y hay que lo descargues Puedes tener aquí también los iconos Iconos muy chulos que me han gustado bastante Pero que obviamente vas a necesitar lo que viene siendo un launcher adecuado Que soporte cambiarle los iconos Vale así como Nova Launcher Que te permite cambiarle los iconos Y pues nada vas a poder agregarle los iconos que a ti te gusten Y lo más interesante que a mi me pareció Fueron los gadgets que está en beta Por lo cual encontramos muy pero muy poquitos Y simplemente son gadgets de relojes Son alrededor de unos 20 Los cuales pues puedes descargarlos Y agregarlos a tu smartphone de una manera muy sencilla Y sin tener que pagar nada Ya saben que también para descargar gadgets buenos Pues también necesitas pagar con aplicaciones como Super Pro O otras aplicaciones Los cuales pues te provee de muchísimos gadgets Pero en esta ocasión todos son gratis Y la verdad me ha parecido un tanto originales Y para agregarlos pues simplemente es de una manera muy sencilla Pero te voy a enseñar primero lo de los fondos de pantalla Que es lo que más te va a interesar Que simplemente va a ser descargar el fondo de pantalla Y aplicarlo Vamos a buscar algún otro que te haya llamado la atención Voy a buscar alguno A ver si veo uno que me llame la atención Y así lo vamos a poder agregar Como por ejemplo este Vamos a darle ahí en descargar Y simplemente va a tardar ahí algunos segundillos En lo que se nos descarga el fondo de pantalla Obviamente no ocupan tanto Y le damos en establecer Le damos aquí en la flechita Y es que ya se estableció el fondo de pantalla Y como ven ya se estableció el fondo de pantalla De una manera muy pero muy fácil y sencilla También lo de los sonidos y todo eso Por ejemplo los fondos de pantalla animados Como les dije Simplemente vas a tener que meterte Y pues ya te va a llevar a la Google Play Para que lo descargues Puedes tener lo que viene siendo los tonos de llamada Igual vas a poder descargarlos Y después de una manera ahí sencilla No vas a tener que descargar nada aparte Simplemente ahí de la aplicación Y ya lo vas a buscar en tu almacenamiento O al momento de ir a sonidos Y establecer lo que viene siendo El tono de llamada Pues ya vas a poder establecer El tono que asegura Bueno que descargaste También eso pasa con lo de las notificaciones Es igual que en los tonos de llamada Los juegos pues ya saben Te van a mandar a la Google Play Y los iconos Igual nada más lo vas a dar aquí Y los vas a mirar Lo vas a poder descargar ¿Vale? Aquí vamos a tener lo que viene siendo Lo más importante que son los gadgets Y que tal vez te preguntes Que cómo le vas a hacer para instalarlo Pero vamos a escoger alguno Como por ejemplo este Que también me ha gustado bastante Le vamos a dar en descargar Y pues ya va a estar descargado Le vas a dar en establecer Pero no va a pasar nada Porque todavía no se va a cambiar Porque a mí ya me apareció eso Pero a tú lo que tienes que hacer Desde un principio Para que no te confundas Es darle obviamente aquí Una pulsación larga Buscas en gadgets en tu smartphone Y vas a buscar hasta donde dice Zedje Y vas a agregar lo que viene siendo El reloj 2x2 Que es el mismo Que vas a descargar Pero se vea así ¿Vale? Ya después ahí le das en crear Y se va a transformar En el que hayas descargado ¿Vale? Y ya con que hagas eso Ya todos los que descargues Se van a poner ahí solos De una manera muy fácil Y sencilla Y pues nada Espero que les haya gustado Bastante esta aplicación Vas a tener enlace Acá abajo en la descripción Por si lo quieres descargar Totalmente gratis De la Google Play Que pues no te cuesta nada Y pues nada Espero que me regales Un gran like Y te suscribas a este canal Yo me despido Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!